Esta mañana se realizó la audiencia de seguimiento al fallo de Acción Popular de Nueva Jerusalén después del desalojo y demolición de las viviendas. La comunidad sigue con incertidumbre, pues señala que aún no hay proyectos de vivienda diseñados. Por su parte, la Alcaldía de Bello informa que les aumentó el subsidio de arrendamiento y que ya piensan en posibles soluciones habitacionales. Las familias desalojadas advierten que la Alcaldía no obró, como lo dice el fallo, porque antes del desalojo tenían derecho a una solución de vivienda. A esta altura estamos hablando de que el fallo ya lleva dos años y no hay ni siquiera un proyecto con nombre concreto, hay borradores de estudio. Ante la insistencia de la comunidad, la Alcaldía de Bello aumentó los subsidios de arriendo y para las soluciones de vivienda deberán esperar. La solución de vivienda son dos años a partir del inicio del procedimiento de desalojo que corresponde al 12 de enero del año 2017. En el transcurso de estos dos años se tiene que brindar una solución integral a estas 176 familias. La comunidad también exigió respuestas de abuso de autoridad en el desalojo. Hay una serie de violaciones a los derechos humanos evidentes, hay agresiones que han sido registradas, que están documentadas y al parecer el alcalde mismo lo reconoce en el puesto de mando unificado, no se ha hablado del tema. Van 159 viviendas demolidas, 123 trasteos y el último censo se registró 182 familias.